Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Rosabel Melian y les comento. Según un reciente estudio realizado por HotSuite y WeAreSocial, llamado Informe Digital 2021, las redes sociales suman hasta los momentos un millón de usuarios cada día, con más de 4.500 millones de usuarios en todo el mundo en el pasado mes de octubre. Este informe ha analizado las principales tendencias en el uso de internet y las herramientas sociales en todo el mundo. Las redes sociales han sido las protagonistas del estudio. Entre sus conclusiones, estas plataformas han aumentado en más de 400 millones de usuarios en los últimos 12 meses para alcanzar los 4.550 millones en octubre, casi el 58% de la población. El crecimiento de usuarios se ha ralentizado ligeramente en los últimos tres meses según HotSuite, pero el total mundial sigue aumentando a un ritmo de más de un millón de nuevos usuarios cada día. Yo soy Rosabel Melian, quien redactó y narró para ustedes y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este video. Además, no dejen de estar informados con todas nuestras noticias del mundo de la tecnología por nuestro canal de YouTube, Hormiga TV.